En el tira y afloja, desde Palacio de Justicia recomendaron retirar de este grupo de trabajo a los congresistas que habían sido chuponeados por Business Track y desde la Plaza Bolívar se anunció un amago intervención de la Presidencia de este Poder del Estado en las investigaciones a cargo de los jueces María Martínez y Jorge Barreto. El fondo del asunto en todo esto, el acceso a la información contenida en las computadoras de los principales implicados en este escándalo. Doctor, ¿este correo es verdadero? No, no, no hay ninguna. Además nunca se ha comprado eso a la policía. Yo nunca he hecho negocios, ni con él ni con nadie. Prensa Libre tuvo acceso a ciertos mails del CPU de Rómulo León Alegría hasta ahora desconocidos para la opinión pública. La profusa cantidad de información en los más de 2.000 correos que se encuentran en la computadora del exministro Aprista, hoy detenido en San Jorge, dan una idea mucho más clara del nivel de llegada que este tuvo con los principales actores del actual gobierno. De toda esa masa de información, un correo electrónico llamó mucho nuestra atención y tratamos de verificar su autenticidad. Yo no se puedo confirmar ni negar información, porque actualmente estamos nosotros trabajando en el tema del disco duro, ¿no? Pero lo cierto es que este correo sí existe. El congresista Osvaldo Luizar hace referencia a este correo del 22 de agosto del 2007, enviado a las 4.50 de la tarde por Rómulo León Alegría, al entonces Ministro del Interior, Luis Alba Castro. El contenido del mismo es el siguiente. Lucho, Carlos José Mote, sufre porque su amigo LAC no lo ayuda. Su principal en Israel le ha informado que el Mininter ha comprado a ISDS equipos de interceptación de teléfonos celulares por más de un millón de dólares. Productos que él representa y que oportunamente ofreció al ministerio. Dime cuándo puedo ir a visitarte con él, Rómulo. ¿Usted niega la veracidad de este correo? Lo que niego, no sé, porque yo nunca recuerdo haber recibido, lo que yo niego es que haya hecho alguna operación de ese tipo. Lo que yo le puedo declarar sobre ese tema es que nunca el ministerio ha hecho una operación de ese tipo, jamás. Jamás, jamás. ¿Y respecto a la veracidad o no a este correo, porque este correo proviene del CPU del señor León Alegría? Me da miedo que me interesa, ¿sabe qué? Si eso realmente se produjo. Y eso lo averiguamos, lo constatamos, nunca se ha dicho ni siquiera se había recibido el propósito de un millón porque no compra ella el ministerio. Bueno, nunca compró ni en mi gestión, ni tampoco en ninguna otra gestión, porque yo pensé que recién dije, de repente en otra gestión lo han comprado, ¿no? Pero tampoco. No era la gestión anterior a la mía, ni posterior a la mía. En el correo, León Alegría menciona el nombre de Carlos Mote Picone, amigo íntimo suyo y gerente de la empresa Soclar, dedicada a la consultoría y representación de compañías nacionales y extranjeras. Mote Picone fue una de las últimas personas que vio a León Alegría antes de que este pasara a la clandestinidad en los días iniciales del escándalo del Petrogate. Además, Soclar, su empresa, fue la escogida por León y Fortunato Canán para representar en nuestro país a la compañía del Dominicano en los temas referidos a la construcción y abastecimiento de hospitales. Precisamente, un contacto en Israel le escribe a Carlos Mote a la dirección de Soclar pidiendo la información respecto a esta supuesta adquisición del Mininter hecha a la empresa israelí ISDS Systems. Y una consulta, ¿y al señor Carlos Mote Picone, usted lo conoce? Claro, era antiguo de Lomo de León, era un hombre de negocios que era un hombre conocido, que era el enemigo. Ya, pero ¿el señor León Alegría alguna vez le pidió a usted que por favor nos recibiera en su despacho? No, no, no. Oiga, me puede haber pedido, pero yo como le repito, yo no hago negocios y que me hubiera recibido a la gente, no hubiera recibido cualquier cantidad de gente que me presentaba. Esto fue lo que nos dijo hoy el exministro del Interior, Luis Alba Castro, hoy presidente del Congreso, respecto a esta compra y la posibilidad o no de que se haya concretado. Revisando detalladamente el SEACE, uno comprueba que en efecto ISDS Systems, cuyo representante en nuestro país es Samuel Mishkin Klimper, solo registra una venta al Ministerio del Interior por 17 millones y medio de soles en 50 camiones portatropas adjudicada en diciembre del 2006. Como se sabe, en febrero del 2007 y con la entrada de Alba Castro al Ministerio del Interior, se congeló el proceso de compra, aduciendo por parte del gobierno irregularidades en el proceso. El Mininter fue llevado por ISDS Systems a un arbitraje por este tema que aún no ha concluido. Lo único factual, más allá de las irregularidades que se pudieron detectar en este proceso, es que según los correos encontrados en el CPU de Rómulo, Este y Carlos Mote pugnaban por que Alba Castro recibiera a sus representados en Israel la competencia de ISDS para mostrarles las bondades y los avances que en el campo de las comunicaciones podían ofrecerle a este ministerio. Nunca lo conocía, lo que dice mencioné. Eso se investigó en la comisión de, ¿cómo se llama? De Abogataz. Esto se investigó en la comisión de Abogataz y que se determinó. Claro, claro, ahí se trató y ahí salió, y dieron yo un resultado que ni mencionaron a mí, con saliente que no se había producido nunca, así es que es un tema que realmente puede durar, ¿no? Esto fue lo que nos dijo hoy Alba Castro, pero según el congresista Bugataz, la historia es distinta. Definitivamente está totalmente equivocado el señor congresista Luis Alba Castro. Yo primera vez que veo un documento donde se habla de la compra de equipos de intercederación telefónica por más de un millón de dólares y que nada más y nada menos es el Ministerio del Interior que nos está adquiriendo. Esto nunca llegó a poder de la comisión. La comisión solo recibió un paquete de mails que habían sido impresos por la fiscalía, que a su vez entregó al juez Barreto. El CPU nunca fue proporcionado por el juez Barreto a la comisión investigadora. Yo simplemente tengo que ratificar que este documento no estuvo en poder nuestro, nunca lo habíamos visto y es más, es un tremendo escándalo saber que el Ministerio del Interior está comprando equipos de intercederación telefónica. Con el señor Carlos Mottepicone, por favor. ¿De parte quién? Carlos Hidalgo, del programa Prensa Libre, América Televisión. Este no es un número. ¿Usted sabe qué número lo podría encontrar? Este no es un número, la cuenta se lo olvidando. Por la tarde buscamos comunicarnos con Carlos Mottepicone, quien también ha tenido participación en la constitución en nuestro país, de Elbit Systems, una empresa israelí que el año pasado le vendió más de 51 millones de soles en equipos de comunicaciones y de radio, a la Marina de Guerra y al ejército peruano. También buscamos comunicarnos con Saul Mishken de ISDS, pero desgraciadamente no tuvimos éxito esta vez, debido a que ayer martes 19 fue detenido por el FBI en Las Vegas, junto a otras 20 personas en un complejo caso de soborno, que ha involucrado a empresas top dedicadas a la venta de armas en Estados Unidos y otros países. Más allá de no tener su versión, la pregunta central sigue pendiente. ¿Se llevó a cabo la compra de equipos de interceptación telefónica por parte del Ministerio del Interior? ¿O Rómulo León se pasó de hablador en su ya conocida manera de capturar la atención de sus excompañeros de gobierno? Lo único seguro es lo siguiente, si la compra se efectuó, nadie en el gobierno lo va a terminar admitiendo. Gracias.